Así que, señores, es lo que más novedad que tenemos, así que hay que enfocarse aquí porque también... Bueno, Murcia, pues hasta ahora os lo habéis portado de puta madre, pero necesitamos un poquito más, así que todo el mundo apretujados aquí y ya mueven la puta peluca que pasó, no es venido. ¡Luna del Lobo! ¡Luna del Lobo! ¡Luna del Lobo! Y en la noche, cuando amanece la tierra contemplada ¡Vos! ¡Eres un lobo! ¡Eres un lobo! Voy a un poquito en el cielo y se lo ¿Vas? Corralando como una fiera Hoy puede escuchar Pero volviendo hacia el norte Escoja tus miedos atrás ¡Adiós! 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 ¡Ensusurable! ¡Ivore tu vida Goodbye! No puedo nudo sin estaramos ¡Adiós! Solo learner aarm balances Siempre corrigan un viaje al norte Y ahora tus miedos se van a caer Y con la razura sin caer Al otro lado, con el fuerza Y ahora Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.